¡Suscríbete al canal! También saber moverse fuera de la cancha Porque Belgrano está en descenso Y en vez de mejorar, empeora Claramente Jorge Noam, buenas noches Caio, ¿cómo anda? Bien, bien, excelente Había arrancado bien el viernes para el equipo de Córdoba Porque ganó Instituto Y porque además no le convirtieron goles Que es prácticamente un triunfo más para el Instituto Primera vez que no le hacen goles Muy bien Después le voy a contar un par de detalles De lo que dejó el partido Porque el postpartido estuvo más áspero De lo que muchos piensan Por este lado, Mariano, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Caio? Pero estaba pensando en cierto reflejo automático Que tenemos los periodistas deportivos A nivel general y aquí en Córdoba Para pedir cambio de técnicos Hasta el gol de Vegetti Mucha gente pedía el recambio de Franco A Bocboda antes del partido frente a Belgrano También se lo estaba mirando con una lupa Bueno, se lo sigue mirando con una lupa Y la centralidad de la discusión de la crisis de Belgrano En torno a Bernardi en su momento Yo pienso ¿Creerán que muerto el perro se acabó la rabia? Porque lo que viene sucediendo en el fútbol de Córdoba En los últimos tiempos Resiste esta lógica tan reduccionista De creer que cambiamos los técnicos y algo cambia Sí, no cambió nada Federico Gelli, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Caio? Ya me dio milagro Ya me dio motivación Ya me dio actitud diferente Pero lo de Merlo en Nueva Italia Sin duda Ya causó efecto en el primer partido Con un 3-0 lapidario de Racing Sobre Maipú de Mendoza De todas maneras hay que ver Si podrá mantener a Racing En la misma actitud con lo que jugó el fin de semana Que lo hizo en un alto nivel Pero en un torneo que es duro, desparejo Pero sin duda Invita a una reacción por parte de la gente Y también de los jugadores Después del partidazo que jugará así en el domingo Está contento, es que va a estar Está contento, muy bien No, no, no No, en absoluto ¿Por qué no? No, no Me suena Tranquilo, también Me suena Me suena Me suena Una victoria La primera Con Me suena Está muy bien Bueno, vamos a arrancar con Belgrano No hace pie No logra arrancar en este 2018 Y bueno, la cosecha de puntos ha sido muy baja Lo decía Fer recién Una victoria en los últimos 10 partidos En lo que va al desarrollo del torneo Solo un triunfo Y cuatro goles convertidos Son números alarmantes Para un equipo que pretende Sostenerse en primera división Y encima le pasan todas No hasta los golazos Claro, tiene más expulsados que goles a favor Es la realidad Pero es la realidad Y no tiene juego Entonces el equipo juega hasta donde puede Aguantar Para resistir Pero con quién va a jugar Con qué futbolista va a ir a proponer Tener volumen de juego No posee en su plantel jugadores con esas características Y cuando estaba lo echaron Y sabés que se le ha juntado Que por ejemplo Rivero teóricamente Era para jugar Bruneta se desgarra Y a Lugo lo expulsa Y ahí más no tiene más Ahora Yo ayer cuando volvía de Capital Pensaba Digo ¿Cómo puede ser que Tigre tiene? Cavalaro De juego Cachete Morales De juego Pérez García De juego El Marciano mismo Sí, el Marciano y Prediger Pero son dos perros verdes Pero digo por lo raro que son Y vos tenés Y Belgrano no tiene No Y vos mirás el plantel de Atlético Está bien Atlético Pero Atlético tiene tres centros delanteros Lo tiene a Toledo Lo tiene a Matos Y lo tiene a Díaz Bueno el mismo San Martín Lo tiene a Bieles Lo tiene a Bieles En algún momento El tema también es que Encima de todo esto Tenés errores Que son realmente groseros Lo de Gil Romero Con dos faltas Está bien echado Sí, pero aparte En un sector intrascendente Del campo de juego Antes Porque es cierto Pero para mí Belgrano Es otro equipo Con Lugo Y con Bruneta En cancha Bruneta se lesionó Pero Lugo se hizo expulsar En una situación Que la verdad Para lo que se está jugando Belgrano hoy Es un pecado Que por ejemplo Lugo se puede llegar a perder Dos partidos Sí ¿No nos llama la atención De que no lo echaron a Olivares Y siga Lugo Por ejemplo Yo no estoy defendiendo Lugo Pero llama la atención Que lo hayan echado Lugo De todos los árbitros Bueno, a ver En este partido No hay que decir Ni pío de los árbitros Ni pío Estamos viendo Hay un gol mal anulado Para Vélez El rival de Belgrano Es Belgrano No hay mano negra No hay conspiración No hay conspiraciones El principal problema De Belgrano Es que no hace goles Tampoco lo hacía el año pasado Tampoco genera 29 en 27 Te hizo 8 un defensor Y quiero abastecer A Matías Suárez Que siempre lucha Contra todos Indiferencia numérica Encima ahora Hoy lesionado ¿Quién puede hacer un gol En Belgrano ahora? Este equipo Que paró antes Inclusive de la expulsión De Gil Romero No era un equipo Para tratar de generar juego E ir a ganar el partido Era para aguantar Era un equipo de Urgencia El técnico lo reconoce El técnico dice Voy a jugar a aguantar Porque no tengo más Y tratar de meter una contra No tengo otra No tiene otra Y aparte sin confianza Los futbolistas Uno percibe Que se sienten incómodos En la situación Les pesa un montón Por eso El lunes pasado aquí Charlábamos respecto De la responsabilidad De Rigamonti No solo en el gol Sino en las derivaciones De esa situación Porque no es lo mismo Arrancar para un técnico Ganando un partido Sumando de 3 Bajando su mensaje optimista Revirtiendo el ánimo En el vestuario Los futbolistas Adquieren confianza Que como se fueron Que le termina costando Dos expulsiones Dos puntos Y no sé cuándo Lo volverá a rescatar Al plantel Es como que Viste cuando vos te sentís mal Y todo te sale mal Claro O sea te gana patronato En el último minuto No es que le gane a Belgrano Sino que obtiene 3 puntos importantes En el último minuto Todo te sale mal Gana gimnasia Porque Boca le pone Un equipo alternativo Después evaluamos Que los jugadores de Boca En el equipo alternativo Son titulares en cualquier lado Pero gana gimnasia Te meten goles Que son los goles De la fecha En toda la fecha Salvo Banfield Huracán Huracán La patea del patio de casa Lo hace Ayer Cufé también Nahuel Busto Gol para un cuadro Te meten goles Pero vengan en el palo Y la falta de respuesta De un plantel Cuando tenés que recurrir Al banco Para tratar de empatar Un partido Luego el gol de Cufré Con todo respeto A Atiz Es un gol que no tiene Mucha experiencia En primera división No puedo ganar un lateral Ayer Pero que le pasó Al Belgrano Que sacaba jugadores Que marcaban una diferencia Y que te daban Oxígeno económico Digo Se la rayan Rigoni Que en los últimos años No lo saca No es lo mismo En un contexto positivo Que en un contexto adverso Eso está fuera de discusión Este pibe ingresar En este momento No es lo mismo Que cuando ingresaban Otros muchachos En un plantel consolidado Que proyectaba jugadores Que clasificaba competencias Interregionales Que tenía un estilo de juego Un técnico respetado Querido por el público En un momento Muy distinto Pero así todo Hablando de nueve Que es cinco tamás Y con los tres Que tiene Atletico Tucumán Cuando entró Balboa Ha hecho un solo gol Desde que llegó Una persona que necesita Que lo abastezcan Que no va a generar nada Por la suya No es nueve Balboa Balboa va a correr Va a luchar Te va a chocar Pero Vos buscaste un nueve Que era San Pedri ¿Quién va a estar en el área En Belgrano? Vos buscaste un nueve Que era Fernando San Pedri Y lo terminó trayendo Balboa Bueno La diferencia está en la Bueno Pero también Cuando fueron a buscar a Silva Lo dejaron Lo terminó trayendo talleres En el mismo mercado de pases Es que los goles cuestan dinero Bueno Los hagan o no los delanteros Bieler Bieler Turco Que siempre lo bancamos Y bueno A ver Bieler era muy resistido En Belgrano Porque la verdad Que salga una ráfaga de goles Después no cumplió Con lo que se esperaba Por eso los delanteros Cuéntenos a plata Pero cuéntenos a los nueve Que han triunfado en Belgrano Pero cuéntenos a los nueve Que han triunfado en Belgrano Furch 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 San Martín igual a 0-0 Con defensa y justicia 20 minutos Se juegan del primer tiempo Hasta el momento A ver Completando uno de los partidos Pero además tiene uno pendiente O sea Ganando dos Se puede estirar a seis La diferencia Está ahora a un punto Por este empate parcial Pero puede terminar O a un punto o a tres O iguales Exactamente Mirá Vemos la tabla de los promedios A esta hora Como se está dando todo Belgrano está en el primer puesto Del descenso Tan solo un punto De San Martín de San Juan Que tiene 75 Y está jugando O sea Que es el empate parcial Tiene la misma puntuación Que el patronato de Paraná Y hay una cuestión de fe Yo digo que Belgrano Debe empezar a rezar también Digo para aquellos que creen Que el problema de Belgrano Es anímico Que empiecen a rezar Porque San Martín de Tucumán Sacó cuatro de los últimos seis Claro Si San Martín de Tucumán Empieza a sumar Se va rápido de ahí Y lo manda San Martín de San Juan al bombo Claro Vos arrancaste A tres de Atlético te llevaba a tres puntos Tres puntos De gimnasia también Estabas ahí Vélez estaba cerca Vélez Vélez Hoy te sacan 11 14 puntos Si, si, si El que le sigue después Tiene 9 puntos Claro Tenés que regresar Para que el argentino Se caiga Que divide diferente Pero se metió Belgrano Solo en esa Pero seguro Te peleaste con la Ballen Tuviste el Mundial Fuiste a buscarlo a Bernardi Todo el país Te decía que no lo buscaba a Bernardi Y lo fuiste a buscar igual Te quemaste con Bernardi Ahora te das cuenta Que no tenés un 9 Todavía hay vida Como decíamos en el arranque Hay 10 fechas El año que viene Que pueden definir todo Se habla de refuerzos Ya de pensar en nombres Pero pará Pero si los refuerzos Van a ser como los que trajeron En esta temporada Con todo respeto Para los chicos que vinieron Y a quienes Están sugiriendo nombres Permanentemente Está claro Muchos que No dan en la tecla Absténganse Cuando venga la intertemporada Porque no son muy buenos Apuntadores A Pérez A Franceschi Al que sea Lo instruyen mal Te queda con este plantel No Tenés que traer Dos cosas Yo creo que tenés que Tratar de llegar Con vida a diciembre Para mí son fundamentales Tenés 3 de local Tenés que llegar Con vida a diciembre Y en diciembre Bueno Decís que es un mercado abierto ¿Quiénes elegían? En el Belgrano De Cialinski ¿Quiénes elegían Los refuerzos? Porque Cialinski No los elegía Los jugadores No los traía El ruso Cialinski Para mí Marcaba una gran diferencia De Belgrano Cuando lograba sacar Un jugador Claro que te salían Celarayán Te salía Rigoni El Mudo Vázquez Ahora Con todo respeto Yo he escuchado En un montón de análisis Más allá de la centralidad De Bernardi Culparlo a Bernardi Casi hacerle un juicio Sumarísimo Porque no lo ponía Guidara Es responsabilidad De Bernardi Que Lugo Que me parece Que es un muy buen jugador Que lo demostró Frente a Banfield Maxi Ayúdame vos Que está mucho más cerca De la regla de Belgrano No haya podido jugar Nunca 4 partidos seguidos ¿Por qué no juega 4 partidos seguidos Lugo? No, no Manero Pero te tenía un plantel corto No le he dado oportunidad A los pibes Directamente jugaban Siempre lo mismo Era ficha por ficha Invento de línea de 5 Bernardi tuvo su cota de responsabilidad En la conformación del plantel también En la conformación del plantel Muchas veces no jugó Porque Lugo tampoco No es regular Si el problema era Bernardi Ahora vamos a tener que ver Una suma O una mejora En el promedio de puntos Que va a sacar Belgrano No quiero volver a Bernardi No que la gente No se quiere olvidar rápidamente Pero Lugo no jugaba con Bernardi Porque el propio Bernardi lo decía Lugo no corría Y él quería jugar Y que picaran todo el tiempo Quería atletas Por encima del futbolista ¿El Kuki Márquez del 9? Y bueno habría que traerlo No se le pregunto No yo digo Todavía Figueroa le va bien afuera El Kuki le fue bien afuera Mirá vamos a ver el 2018 De Belgrano sin el Kuki Márquez A ver como le fue a Belgrano En este 2018 La estadística Porque se fue justo a fines de 2017 Esta es la estadística Para Jorge Lagún Sin el Kuki Márquez 26 partidos No como se fue antes Se fue antes No Completó toda la temporada La temporada estuvo en Defensa y Justicia Fue a mitad de 2016 Y le rompió Le rompió Belgrano desde la llegada De Jonás Aguirre Y Maxi Lugo Este sería Claro 24 goles a favor En 26 partidos O sea menos de un gol por partido Le da el promedio Solo 6 victorias 10 empates Y 10 derrotas Muy alto La cantidad de derrotas Para verlo Si bien los empates no están mal Son 6 solamente las victorias Ganó uno de los últimos 10 que jugó Ganó solo un partido En 10 fechas O sea Y jugó Uno de 8 De los últimos 8 Uno solo Y perdió 4 de los últimos 5 Que jugó Los números son contundentes En el medio Si es un equipo con poco gol No puede ganar mucho No Entonces A lo sumo A lo sumo suma de uno A lo sumo suma de uno Y bueno ahí está Yo no comparto que el programa de Belgrano Sea anímico Tampoco comparto la tesis del esfuercismo No Porque todos los equipos se esfuerzan Sobre todo Los que están pugnando Por permanecer en la categoría Si veo una cuestión psicológica En lo que serán los partidos de Belgrano En lo que han sido Que lo vemos aquí en la placa Y lo que serán los partidos En condición de local Porque con Lavallel No perdía nunca en Alberti Y ahora me parece que le va a costar Y mucho Y mirá la cantidad de puntos Que sacó frente a rivales directos Arrancaba con San Martín De San Juan Empatando en su cancha Luego con Newell Cuando lo podría haber metido En la pelea también Fue un empate O sea lo llegaba a 7 Pero respecto a lo que plantea Mariano Lo anímico Está íntimamente relacionado Con lo psicológico Sí, pero guarde con lo anímico Hay una relación Maxi ¿Hagra lo mismo? Retirarse el lunes pasado De Gidante de Alberti Primer partido de Diego Osela Coreado por todos los hinchas Belgrano Sumando de Atreque Como se fueron Y hoy no te hubiese alcanzado Dos patronas Claro Trótale con Vélez No te preocupa tanto Yo digo Este último partido Está claro Claro Yo digo Hasta el partido contra ayer A pesar de haber perdido Dos o tres partidos antes El clima en el plantel No era malo Nosotros íbamos De vez en cuando Vélez esquivo Yo por lo menos Vélez todos los días No veía que pasara tanto De hecho perdieron con Huracán Y los jugadores estaban bien Sí, ojo Cuando no les da No les da Es más anónimo A mí me parece que Pasan por otra cuestión Lo marcaba un colega Juan Rodríguez Brizuela Y lo admitió Osela Porque lo hablamos con el técnico Belgrano no gana una pelota dividida No es el Lo trajeron a Osela Para que juegue a los Belgranos Para volver a la fuente Para que se parezca más Al Belgrano en el ruso-cianis Si Romero te lo echa en los 20 Vino de Turco Tampoco podía hacer mucho Y un Lartora Dos once jugadores Dos veces once jugadores Con muchas complicaciones O sea Udo Armer todavía No tuvo a disposición Vamos a hacer un corte Vamos a ponerle música Nos vamos a hacer un corte Y cuando volvemos Nos metemos en la actualidad El club atletico Talleres Que de a poco suba Pero no encuentra el rumbo Y ya se empiezan a escuchar Los morgullos desde la tribuna Suena en nuestro escenario Lorenzati Bartolomé El club atletico Talleres Los morgullos desde la tribuna Los morgullos desde la tribuna Los morgullos desde la tribuna Dos morgullos desde la tribuna No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal